Así denunció una de las víctimas, Marcelo Corazza. Esto lo denunciamos y lo debatimos, Anita, recién lo mencionábamos, porque realmente hay partes muy, muy sensibles. Es martirial probatorio, son desgrabaciones de las escuchas, porque esto lleva meses y meses investigándose a esta banda, que tendría muchos más miembros integrantes e incluso a nivel internacional. Hay partes que se pueden leer y partes que no se pueden leer. Carito. Sí. Vamos a pasar en limpio, ¿sí? A ver. Un día, luego del año 2001, no sé si lo podemos colocar aquí también, el imputado Angelotti estaba con víctima uno y tres solos en su casa. Le dijo el primero, a la víctima uno, que tenía alguien que lo quería conocer. Estamos hablando de Angelotti y la víctima uno, un niño, y estaba con otro niño también. Víctima uno se negó, pero el imputado lo terminó convenciendo, diciéndole que hiciera el intento, que lo iba a cuidar y que si no quería no iba. Así fue como se dirigieron los tres a Plaza Miserere. Al llegar se colocaron ambos autos a la par y del otro bajó la ventanilla Marcelo Corazza. Este es el documento de la causa. Víctima uno se sintió atraído por la situación, ya que recientemente había resultado ganador del reality Gran Hermano. Eso lo llevó a pasarse a su rodado. Esta parte, ya en lo que es la costanera, costanera sur, donde Corazza estaciona el auto y procede al abuso, ¿se puede leer? Se puede leer completo, Alcaro. Estacionó el auto, Corazza, con el niño en su vehículo, se desnudó y se masturbó delante del menor mientras lo miraba. El niño solamente se desnudó. Una vez que Corazza hubo eyaculado, se bajó del auto y se fue. Entonces, retornó al auto de Angelotti, quien lo aguardaba en el mismo lugar. El chico, el niño. Así operaban y así fue mencionado Marcelo Corazza. Después de su salida de Gran Hermano, por eso me parece importante... Estamos hablando de un chico, acá no se menciona la edad. No, y no se va a mencionar tampoco. Y no se va a mencionar, mucho menos la identidad, pero estamos hablando, cuando decimos menor, menor de 14 años. Estamos hablando de mínimamente abuso, estamos hablando de abuso sexual con acceso carnal. Por eso digo, esto venía ocurriendo desde el año 1999. Da la casualidad que a quien conocemos en esta red que termina siendo desbaratada es a Marcelo Corazza. Pero hay muchos Marcelos Corazza del otro lado que todavía no fueron identificados. Y que en realidad no consumen, como se dijo en muchas oportunidades, sino que en realidad violan a los menores de edad vulnerables porque están desprotegidos por la parte económica, pero también están desprotegidos por sus propias familias. Digo, para empezar a separar un poco la información y que comprendamos la peligrosidad de estos sujetos y cómo tenían, para mí, connivencia, indiscutido, no podían operar durante 20 años si no había, Gustavo, connivencia judicial. Oye, ¿de dónde viene el conocimiento, la relación entre ambos, entre Angelotti y Corazza? Eso todavía no se sabe. Porque ahí está la raíz. Corazza, ¿de dónde es oriundo? De no verá. Corazza. Angelotti. Corazza vive en tigre. De tigre. No, no, ya sé, pero ¿de dónde es oriundo? ¿Es de Misiones? No, no, no. No, 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 digo, porque, a ver, tenemos o verá Misiones, tigre, provincia de Buenos Aires. Digo, ¿dónde se conocieron? ¿De dónde viene el vínculo? ¿De dónde proviene el vínculo? ¿Y cómo se conocen Corazza y Angelotti? Eso no está claro. Entiendo que todavía lo tiene que determinar la justicia. Lo que a mí me dice su entorno es que jamás escucharon el nombre de Angelotti en boca de Marcelo Coraza, entiendo yo obviamente, si vos estás en un chanchullo, por así decirlo, no le vas a decir a tus amigos con quiénes... Digo, me parece lógico que no lo sepan, pero todavía el vínculo y cómo se conocieron y dónde, no está claro. Pero ¿sabés qué también, Carito? Aparte que no es, a ver, compré ilegalmente una rueda para mi vehículo. Claro. Algo que te hace parecer, si querés, un pillo por haber evadido la justicia. Estamos hablando de un delito que en realidad es visto por las demás personas como algo muy malo, en donde seguramente lo podían llegar a excluir y otro tipo de condiciones. Normalmente, Gus, y vos también lo sabés muy bien porque trabajás para la justicia, normalmente estos sujetos se encuentran solos. ¿A qué me estoy refiriendo? Totalmente. A que operan en determinados lugares, en determinadas páginas, en donde esos contactos que ellos mantienen son incluso en el desconocimiento. Claro, claro, claro. Porque consumen, por decirlo de alguna manera, o se encuentran en un mismo ámbito cometiendo el mismo delito. Así funcionan las redes de pedofilia. Exactamente. Concretamente. Exactamente. Lo que pasa es que se fue sofisticando con la tecnología, utilizan algunas redes secretas, etcétera. Ahora, es raro, Leo, Leito, que nadie del entorno, bueno, tiene una familia muy chica él, haya sospechado nunca nada. No, no.